Vamonos para Pinturillo, perro, yo no voy a jugar esto Pinturillo, ya lo pasé Bien, 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 vamonos para allá Por spam, por spam ¿Qué dices? Yo le pongo 0 a Ari Parte El link está en spam, Paulita Eh, ¿qué es eso? Pierna No ¿Qué? No sé, pierna Pientre Pientre No Hubiera puesto una mujer embarazada a su madre Se viene, guau Uy, uy, uy Tapa, tapa, tapa No, allá la vieron Ahí lo vieron, ahí lo vieron Ah, allá lo vieron, ya lo vieron No sé cuál la agarraste Ah, mala mía, perro Tengo que buscar una imagen Tengo que... Eh... Si se puede Le falta Le falta el... La mochita No, va, paulita, paulita Ustedes, dejen lo que esté consumiendo Yo, paulita ¿Cómo que paracaídas? ¿Eh? No, bolas, se pasan, perro No sé qué es peor El que está dibujando O el que está adivinando Mira el otro también Ah, cita ¿Quién está dibujando? No, bolas De Tuki, guau No, pero es que nosotros no lo llamamos así ¿Ven la estrella que sale en la media de la pantalla, perro? Vas a ver la estrella que te sale en mitad de la pantalla Ah, diablo Claro Ah, diablo Uuuu Nah, estaba... Uuuu, va a venir tapando todo Claro, perro Mira como dejé en la pantalla Perro, ¿Quién se va a meter a ver el stream? ¿Quién, quién, quién en Susano Juicio va a ver este stream? Nadie, perro Nadie va a ver el stream Que cochinada perro, increíble, hasta me tapé mi cara perro, es increíble Mira voy a por lo menos, aquí también las caras Ahí por lo menos para que me vean así perro, me voy a bajar un poco en la silla perro, para que me vean No, espérate, espérate, ¿cómo borro esto? No, pero debería estar la opción de borrar Ve la otra ¿Qué pasa, Gams? Bienvenido, estoy aquí tapando toda la pantalla, discúlpame Estoy tratando de jugar así que se copien de mí ¿Se vio la palabra, osito? No, no, ahí dice osito que uy, perfecto sale O sea que lo tapó, bien, 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 bien Mándale el limón No se vio, GG Vale, gracias, gracias Ahí tienen, sucio, ya no se pueden copiar de mí, desgraciado Vayan a freírmonos todos ustedes Y eso es contigo, Santi, desgraciado Uña ¿Qué? Ahí estamos Viejo, viejo, estás hablando con Guao, papá Yo sí sé dibujar cuerda de sinvergüenza Yo sí sé dibujar Cuerda de sinvergüenza Todo, chicos Pone, pone Paulita Paulita, lo que estás señalando del avión Lo que estás señalando Ahí estuviera haciendo aquí, Bike Una cosa así como, una pelirroja Una cosa así como, una pelirroja